Este tema, se los llaves muy especialmente a la puta mierda de la televisión española No es el día, vuelvo y fue el aparato, solo una tienda de cocina de vaso Yo estoy dispuesto a comportarlo más, como la tele y la que nos hiciera Vamos a quemar la televisión 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 Porque solo dan mierda Cría, tiembla, le vamos a ganar Con los programas que nos hacen tragar Solo dan mierda y programas que motivos y queremos Sexo y violencia sin ferido Vamos a quemar la televisión 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 Porque solo dan mierda Caca, full, pastel No, 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 no Gracias.